Entonces, ¿vamos a hacer el trío, sí o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto! ¿Verdad, Comi? Oye, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Ah, no sé. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Ser taxista no es tan sexy como crees. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Oh, mamá mía! Hola, Mario. Qué bueno verte despierto. ¡Princesa, eres tú! Mi madre está en otro castillo, je, je, je. Con mi padre. Dándole duro contra el muro, macizo contra el piso. ¡Wow! ¡Eres un monstruo sin corazón! ¡Él derramó sus lágrimas por ti! ¡Tú nunca valoraste su amor! Ah, qué aburrido. ¡Ah, un gatito! ¡Mishimishimishimishimishí! ¡Oh, realmente le gustas a mi gato! ¿Oh, de verdad? Y así, es como conocí a su madre. ¡Eres un enfermo, amigo! Oh, Mario, me has salvado. Eres tan valiente y guapo. ¡Ey! ¡Despierta, hermano! ¡Hay un inodoro atascado que lleva tu nombre! ¿Qué estaba soñando antes? ¡Oh, nada! Gary, tuve ese sueño de nuevo. Amor, ven a la cama. ¡Ah, pero las esposas de mis amigos los dejan jugar hasta las 10! ¡Sexo ahora ya! ¡Oh, odio este lugar! ¡Sexo todos los días! ¡Eres un monstruo! ¿Qué pasa? Vamos a rescatar a la princesa de nuevo. ¡De nuevo! ¡Es la tercera vez este mes! ¡No entiendo cómo la logras secuestrar tan fácil! ¿Aún se sigue creyendo la historia del secuestro? ¡Ah, sí! ¡Ya se lo cree! ¡Esos bastardos me mintieron! ¡Papi! ¿Ah? ¿Puedo salir? ¿Ah? ¿Qué dijo mamá? ¡Dijo que no! Entonces, ¿por qué te dejarías salir? ¡Porque ella no es tu jefa! ¡No te manda! ¡Sé un hombre! ¡Ah! ¡Esto es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Ah! ¡Ese niño ya! ¡Cállalo! ¿Qué propone que haga el señor genio? ¡Mmm! Nuestro planeta explotó, así que te enviamos un lugar seguro. Esos bastardos me mintieron. Antes de que cierre el video, ¡hay alguien que no se ha suscrito al canal! ¿Alguien más? ¿Hay otro? ¡Héganme!